Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar una receta muy popular aquí en nuestro país, se la consumen mucho. Bueno, el nombre de la receta es tallarín salteado, pero aquí en Ecuador se lo conoce como tallarín saltado. Pero vamos a hacer un tallarín saltado especial. Bueno, sin más, empecemos con los ingredientes. Fideo chino o fideo fino para este tallarín, puede utilizar el que usted tenga a la mano, yo voy a utilizar este que tenemos acá, mire. Este. También vamos a combinar entre pollo, camarones, limpios y cerdo, pero usted puede hacer solo con una proteína. Aceite, el aceite que usted prefiera, yo tengo aceite de oliva. Una cucharada de fécula de maíz o maicena, pimienta, sal, salsa de soya o salsa china, yo tengo la espesa, también hay una ligerita. Salsa de ostras, que es el ingrediente principal de esta receta. Nabo o colchina, miren. Nosotros aquí lo conocemos como nabo, unas personas como acelga, pero el nombre es colchina. Zanahoria, cebolla perla, ajo fresco, puede combinar pimientos, pueden ser rojos, amarillos, verdes, lo que usted prefiera. Zanahoria, jengibre y brócoli. Picaremos los vegetales en pedazos no muy pequeños, miren el brócoli de este tamaño, no los deje pequeñitos porque se le van a reducir la zanahoria, la cebolla. No se preocupe que se va a abrir así en capas. El pimiento, tengo rojo y amarillo, no he tomado el verde. Y el nabo o la colchina, no vamos a ponerle las hojas, las hojas las vamos a reservar para otras recetas. Y vamos a cortarlo de esta manera. También vamos a picar el jengibre, más o menos tengo una cucharada de jengibre, una cucharada y media de ajo picadito, todo picadito. Y también cortaremos el pollo así en tiras, no tan pequeñas. El cerdo en dados, más o menos tengo como media taza de cada uno para que no se haga mucho. Y tenemos los camarones limpios y desvenados. Empezaremos salpimentando las proteínas con poquita, poquita sal porque nuestras salsas ambas tienen sal. Pimienta. Y vamos a empezar por esto. Vamos a poner un chorrito de aceite y esperemos que se caliente bien. Cocinaremos los camarones máximos 3 minutos. Todo esto se hace con el fuego bien alto. Y reservamos los camarones. Ahora pondremos aquí otro chorrito de aceite. Esperemos que se vuelva a calentar. Y cocinaremos el pollo 7 minutos. Con un chorrito de salsa de soya. Ahí. Un poquito nada más. Solo un poquito para que le dé sabor. Recuerde que tener el fuego bien alto en todo tiempo. Cuando el pollo ya esté, vamos a reservar. Y volveremos a hacer lo mismo. Un poquito de aceite. Se utiliza un aceite que resista el fuego como este de oliva. Para que el aceite no, al calentarse demasiado, no nos haga daño. También originalmente esta receta lleva aceite de ajonjolí. Vamos a poner ahora el cerdo. De igual forma, con un chorrito de salsa de soya. Pero el cerdo lo vamos a dejar 10 minutos. Cuando el cerdo ya esté listo. También lo vamos a reservar. Lo podemos poner aquí con el pollo. Con todo y su jugo. Mientras tanto, ya pongamos a hervir agua para nuestros fideos. En el mismo sartén, pondremos un chorrito de aceite. Miren que yo estoy utilizando así una mínima cantidad. Y aquí vamos a poner el jengibre con el ajo picadito. Sofriamos aquí un minuto hasta que este aceite huela a jengibre y a ajo sin que se queme. Aquí si va a gel el fuego, solo un ratito. Y aquí pondremos los vegetales como la zanahoria, la cebolla, los tallos del nabo y el pimiento. Añadiremos una pizca de pimienta y una pizca de sal. No mucha sal, controle mucho el punto de la sal. Ahora esto, vamos a saltear aquí aproximadamente 7 minutos. En este tiempo, vamos a poner a cocinar la pasta solo con sal. Noten que el brócoli no va aquí. En 7 minutos, estos vegetales se van a saltear. No tienen que quedar muy cocidos, tienen que quedar crocantitos. Punto muy importante, no muy recocidos. Ahora, en agua bien caliente, vamos a poner un poquito de sal y pondremos el fideo o la pasta. 200 gramos tengo de pasta. Entonces aquí, miren, esta pasta es una pasta especial que no se va a pegar, ya mismo se va a aflojar. Y a mí me indica aquí que debo de dejarla entre 8 a 10 minutos. La voy a dejar 6 minutos. Esta es una pasta especial al huevo. Es un tallerincito o un fideo chino que se consigue aquí. Es muy popular en nuestro país. Miren, ahí se va aflojando. Ya están listos. Entonces, esta pasta también ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escurrirla y con esta misma agua cocinaremos el brócoli solo 3 minutos. 3 minutos. Y pondremos nuestra pasta cocida a los vegetales y mezclamos la pasta con todo. Aquí vamos a devolver la carne de pollo con la carne de cerdo con todo y su jugo. Reservamos el brócoli que ya está 3 minutos. Y aquí vamos a poner 2 cucharadas de salsa de ostras. La sal se la probaremos al finalizar. Salsa de soya, aproximadamente una cucharada. Pondremos en un poco de agua la fécula de maíz. Mezclamos. Esta receta tiene que quedar bien jugosa. Entonces, vamos a reservar el agua en donde cocimos el brócoli y los fideos. Pondremos primero la fécula de maíz o la maicena. Esto le va a dar no solo un brillo, le va a dar una humedad, un espesor a nuestra salsa. Y como vemos que está seco, tiene que estar jugoso. Aquí le vamos a añadir el brócoli, recién aquí el brócoli y un poco del agua de la cocción, como les dije. Mezclamos bien. Aquí comprobamos el punto de la sal y los camarones van al final. Recuerden que esto tiene que quedar jugosito, rectifique la sal. Noten el juguito que tiene que tener, está espesito. Y por último, pondremos los camarones y estamos listos. Los vegetales, como están viendo ustedes, están crocantitos. La pasta se terminó de cocinar aquí. Y esta receta es súper rendidora. Realmente yo creo que aquí comen cuatro personas. Es riquísima. Nada que envidiarle a los chifas. Miren cómo están los vegetales en su punto. Y miren que nodos se hicieron pequeñitos. Por eso que uno los debe de dejar así, en este tamaño, medianos. No gigantes, pero medianos. Miren, amigos, cuánto rinde esto. Este es un plato, un plato súper grande. Miren, amigos, qué belleza de tallarín. Es una receta, como les ofrecí, súper rápida. Es riquísima, es rendidora. Ahora, si usted no quiere hacerla con tanta proteína, hágalo como usted prefiera. Si quiere añadirle carne de res, póngale, póngale lomo. Lo que usted prefiera, amigos. Bueno, sin más, yo me despido. Espero y se animen a preparar esta receta. Pero si la quiere solo de pollo, aquí abajo, les voy a dejar en la descripción de este video el tallarín saltado solo de pollo y uno de solo de camarones. Ahora sí, amigos, hasta pronto. Ha sido un gusto. Bye, bye. Qué delicia, amigos. Qué delicia. Por favor, hagan esta receta. Se la recomiendo. No van a comer cuatro, van a comer seis. Bye, bye. No van a comer cuatro, 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 Gracias.